muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon esmeralda y en el episodio anterior hemos pasado por un gimnasio que estaba a oscuras y gracias a ralph a nuestra querida garré hemos pasaremos conseguidos nada más nada menos que la medalla puño real ella sola ha derrotado a todos los tres pokemon aunque valiente participó en una batalla contra los subordinados y puñoso también así pero grande fue quien se llevó el protagonismo en la batalla de gimnasio más bien barrio ha derrotado a todos los pokemon del líder por sí sola que hace un pescador cuando tiene que ir al servicio que pasa si un pez gordo pica en mi caña justo cuando estoy en el servicio tengo que aguantarme vaya vaya este es un tipo obsesionado por la pesca vamos a primero usar el aullido para potenciar nuestro ataque ah ese picote super venenoso puede ser un problema vamos a usar alboroto tentacool es uno de los pokemon más rápido que bulloso pero eso no basta para que cayera derrotado para que bulloso saliera con la bacteria y vencimos a nesto he perdido porque tengo ganas de ir al servicio y me estoy aguantando tengo que irme al centro pokemon antes para quitarme la envenenamiento encima el envenenamiento puede llegar a ser molesto ya que puede puede hacer efecto aún fuera del combate y una vez pasado el envenenamiento y seguirá el envenenamiento hasta que debilita el pokemon envenenado que prefieres la pesca en agua dulce o en el mar que comience la batalla el hoy voy a empezar con bulloso estos magic caps dan poca experiencia por el momento mi equipo está conformado por cinco integrantes solamente nos faltaría uno y estará en la cueva granito bueno no sé si ha sido crítico pero bueno ya casi estoy cerca de subir el nivel el hoy el hoy sí que tiene tres pokemon ese tentacool va a caer 16 perfecto y voy a colocar a yoshi para que gane experiencia y esté cerca de su evolución absorber nos absorvemos la energía de este magic card y con eso lo derrotamos y ganamos el hoy los pokemon se me dan tan mal como la pesca en alta mar es pescar es genial pero luchar también podríamos volver a enfrentarnos no efectivamente y lo realizamos en el poke navigador esta es el juego de las versiones es la versión mejorada de pokemon luis zafiro porque además de contar con el registro del pokemon además de contar con el registro de entrenadores también puede usarlo como agenda móvil así como casi que ha parecido al poke gear oye tú aquí dentro está muy oscuro no no va a ser fácil explorar esto este tipo lo que vino antes máximo se llamaba él sabía cómo usar bestello así que no ha debido de tener problemas pero nosotros los montañeros ya estamos siempre dispuestos a echar una mano o dos aquí así que toma es para ti y tenemos el año 05 imagino que es bestello efectivamente desde la primera hasta la cuarta el deseo era una emo vamos a enseñar de nuevo a garde yo si tiene el corte así que no le voy a dar unas emo más sino que garde va a usar va a ser la que ilumina el camino y ahora sí vamos a seguir vamos a ver con qué pokemon nos encontramos genial un macujita vamos a ver cómo mira en la captura de este pokemon vamos a usar corte todavía todavía está o sea no como para derrotarlo digo como para capturarlo bueno el ataque de arena es bastante molesto porque le baja la previsión y yo sí falla yo sí está fallando el destructor a ver si la dejan rojo lo suficiente como para capturar a macujita y casi casi la frustro y llegó el momento de una super bowl capturado capturado macujita atrapado y revisamos los datos de macujita en la pokédex macujita pokemon valiente lo que más le gusta es fortalecer su cuerpo si notas que en el suelo de una cueva tiembla y el sonido retumba es porque macujita está entrenándose y vamos a ponerle el mote que es que es nada más y nada menos que macu y ahora sí vamos a ver los datos de este macujita vamos a ver él tiene la habilidad cebo y es natural esa serie lo cual es neutro perfecto las habilidades tienen sus ciertas ventajas en la habilidad de agallas podrían también puede haber macujita con la habilidad de agallas el cual aumenta su poder de ataque si sufren envenenamiento parálisis o quemadura la misma habilidad que tiene valiente ahora listo ya estamos listos para partir ya me puse pero antes voy a ir a enseñarle unas mts empecemos con el tumba rocas tumba rocas para macu y corpulencia para macu no sé si o hacer que aprenda la mt recurrente no sé cuál enseñarle sinceramente o a daru o a joshi voy a enseñar vamos a comparar los ataques especiales de cada uno el ataque especial de daru es de 26 y el de yoshi el de 29 no sé mejor mejor sigo así recurrente voy a enseñarle recurrente a daru si si vamos a enseñar a quitarle absorber aunque me hubiera venido bien espero no frustrarla por eso así que ahorita nos vamos y conseguimos una cuerda aguda por si acaso me voy a aprender que tenemos que lamentar y vamos a hacer a usar el destello hora de alumbrar guarde no sé si el teletransporte servirá en las cuevas voy a aquí hay un objeto que es una pokeball nada más y nada menos vamos a ir ahí nos vamos con un pokemon vamos a ver cuál es ese pokemon un aaron aaron stone ahí tenemos a un pokemon con lo bastante curioso vamos a usar corp pulencia aunque no en estos niveles no tienen ningún movimiento de tipo lucha así que da igual voy a cambiar por por Yoshi por Yoshi vamos a absorberle la energía a este aaron bueno después de todo Yoshi puede absorber energía y curarse con la energía absorbida esa fortaleza no me va a servir va a servir de poco porque estoy usando un ataque especial es un movimiento de tipo planta aunque se pone un neutro por ser tipo tanto tipo roca como tipo acero el tipo acero lo cubre de tipo planta y con eso acabamos con aaron y listo mientras tanto Yoshi va a carrelear a maku otro pokemon al cual maku va a carrelearlo voy a usar voy a usar ese subar puede llegar a usar supersónico pero voy a usar corpulencia para hacer más fuerte el tumba rocas si corpulencia un movimiento que aumenta tanto el ataque como la defensa puede llegar puede llegar a ser robusto a postearme en la parte física ah lástima que el supersónico hizo de las suyas vamos a intentarlo a ver como si si este mago si suba vaya suerte la mía parece que la hax no está de mi lado voy a usar una super poción para curar a maku me está haciendo más daño la confusión que el mismo chufavidas y si ya no está confuso perfecto podemos darle la velocidad pero creo que suba seguirá siendo más rápido después de todo ese suba es la velocidad es la velocidad personalizada personificada y con eso derrotamos a ese suba es uno de los esos tanto suba como su línea evolutiva es de los pokémon más rápidos que hay y aumentamos de nivel mago aumenta de nivel y ahora si vamos a seguir explorando si en algunos en los edificios como que no se puede usar las deportivas pero son tanto cuevas como el exterior sí no me acuerdo ah ya ya me acordé por aquí es el camino ah aquí hay un objeto aquí tenemos un objeto que es pieza de la eterna es la pieza de la eterna si uno la equipa no podrá evolucionar malo malo no tengo nada para curar así que tendré que hacer un cambio vamos a no hay nada por aquí ah por aquí no de algo como que está bajito de de energía igual que Yoshi así que no creo que si me enfrentara a un Aaron podría huir automáticamente pero prefiero seguir y listo bueno bueno menos mal que no nos encontramos con ningún Aaron y ahí vamos a llegar a y ahora nos encontramos con Máximo soy Máximo soy un aficionado a las rocas extrañas por eso viajo mucho y eso es una carta para mí y conseguimos una carta digo le entregamos una carta más bien muy bien gracias te has tomado muchas molestias para traérmela quiero agradecértelo a ver como ya sé te daré esta MT contiene mi movimiento favorito ala cero sí esos ese movimiento solamente puede perder algunos pokemon que tienen alas por obvias razones pareces un entrenador muy capaz si sigues entrenando podrías incluso vencer en el campeonato de la liga pokemon algún día eso creo ya sé ya que nos conocemos registrémonos en nuestro poke navegador no te arrepentirás y tenemos a Máximo en el poke navegador ahora me tengo que ir a todo correr y vamos a usar la MT digo dije pulsar la MT y listo vamos a enseñarle a la cero a valiente además de atacar tienen posibilidades de aumentar la defensa ese movimiento es ideal contra los tipo roca lo cual valiente es débil y ahora sí llegó el momento de salirnos de la cueva granito y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un poke like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con tus amigos eso es todo amigos aquí Mr Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego hola